El presidente electo Andrés Manuel López Obrador agradeció a los cerca de un millón de mexicanos que participaron en la última consulta pública. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, López Obrador hizo un recuento de lo que se aprobó en la reciente consulta pública. Se aprobó también garantizar algo que es importantísimo, necesario, humano, atención médica y medicamentos gratuitos. El sistema de salud pública en nuestro país está deshecho, está abandonado, lo vamos a levantar. Va a ser un sistema de salud como el de Canadá, como el de los países nórdicos. A eso me estoy comprometiendo. Va a ser un proceso, no se va a lograr de la noche a la mañana, pero calculo que a mediados del sexenio ya tenemos un sistema de salud pública de calidad y además garantizando atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población, es decir, universal. En este sentido, el próximo presidente de la República aseguró que se dará confianza a los inversionistas. Los que invierten en empresas, en acciones, en el mercado financiero van a tener aseguradas esas inversiones y van a obtener buenos rendimientos. ¿Por qué digo esto? Porque va a haber un auténtico estado de derecho. No van a haber expropiaciones, actos arbitrarios. Vamos a terminar con la corrupción, con la impunidad. México va a ser un país seguro, un país que va a dar mucha confianza a la inversión, que además la necesitamos. También abordó el tema de la migración, a lo que señaló que es un problema que se atenderá de fondo para que la migración sea optativa y no por obligación. Con información de Araceli Rivera, Notimex.